Hace falta hacer un lugar de un espectáculo del vecino de cada paraje. Y fuertes los aplausos para recibir al contador Isaac Chache Torreni. Y hoy estamos recibiendo un camión más para todos ustedes. Compromiso que vamos a firmar hoy, que va a ser el triunfo del 8 y a ganar, a ganar, a ganar. Muchas gracias. Para los trámites sociales, como corresponde. ANSES del Gobierno Nacional va a estar funcionando en una oficina pública municipal. Ustedes ahí tendrán que ir a hacer sus trámites. De todos nosotros, de esta manera, se terminó esa figura de que iba a solucionar una cuestión u otra. Hoy, como corresponde, y el trato preferencial para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Ustedes nuevamente, con esta reunión, están marcando que el domingo 8 de octubre, este gobierno va a tener continuidad a partir del 10 de diciembre. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. ¡Fuertes los aplausos! 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 Y nos hemos rebrado, y nos hemos dejado Y nos hemos dejado de amor, y nos hemos dejado Y nos hemos dejado, y nos hemos dejado Y nos hemos dejado de infarto, y nos hemos dejado de infarto Y nos hemos dejado de infarto, de infarto, de infarto Le encontro que se quema ese mundo en el cine Y me quiera que quiera un patato, ¿cómo? Y siempre que se va, regresa a mí Y si las cuatro veis, no importa el que dirá No costa, si vos no es así Si tú no quieres decir que no me quieres arreglar Si tú quieres hablar de mi vida, no te logramas Despacito Quiero respirar tu cuello de besito No te quiero que te diga que estás al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Cuídate de mi vida por ese despacito